Esta entrevista quedó increíble, vengan a verla. La virtud hace nobles. Y el vicio innoble, familia del dicho, yo soy Nuria y estamos con Horacio Beamonte, que nos da muchísimo gusto recibirte en este capítulo, porque tienes un personaje de los personajes más malos que existen en este capítulo, ya no sabría cuál está peor, cuéntanos de Kike Horacio, por favor. Sí, pues sí, como dice, se llama Kike y es guardaespaldas de fierro, matón, narcotraficante, ya sabes, de esa escoria de la sociedad. Exacto, esa escoria de la sociedad, como bien lo dices, que desafortunadamente todavía existen, y existen además estos grupos que abusan de gente indígena, que abusan de las culturas de México, que se aprovechan de la gente pidiendo el clásico derecho de piso. Claro, es un hecho que las drogas siempre han sido un negocio muy fuerte, de grupos delictivos, de gobiernos y de gente así, pero sabemos que van, se aprovechan, como dices, de las personas que viven al día, que tratan de subsistir con sus empleos. Y que lo hacen honradamente además, ¿no? Exacto, y que lo hacen honradamente, y ellos se aprovechan de eso, pues para buscar sacarles dinero, y no solo sacarles dinero, sino meter sus drogas y enviciar a los jóvenes. Claro, que eso es lo peor, ¿no? Que los empiezan a influenciar de una manera negativa, diciéndoles que eso es lo que los va a hacer, no sé, salir adelante, tener mucho dinero. Y seguramente sí, ¿no? Que es lo peor de todo, por eso eso sigue. Seguramente es algo donde la gente gana mucho dinero repentinamente, entonces se dejan en, pues digamos que, deslumbrar por eso, y entonces por eso existe también tanta gente que las trafica, ¿no? Y estos grupos de delincuentes. Sí, exacto, y los meten en un mundo que literalmente son drogas, es muerte, son asesinatos, son secuestros, son violaciones, son todo tipo de delitos, que son los que realmente, en escalas grandes, son los que rebajan a la sociedad. Así es. ¿Crees, Horacio, que se puede salir de ahí? Yo creo que todo se puede lograr. Yo soy una persona de mucha fe. Yo creo que siempre con arrepentimiento y con la ayuda de Dios, dejando tu vida en manos de Dios, claro que se puede salir. Lamentablemente es un círculo en el que, pues, toda es gente realmente malvada, entonces hay que estar siempre bien pendiente porque las únicas formas, si no es por medio de la fe, de salir de esos círculos, es muerto o encarcelado. Exacto, es la única salida. Los jóvenes siempre tienen que estar bien pendientes y bien vivos y despiertos, que si entran en ese mundo, son las dos formas de salir, o muerto o encarcelado, y eso, en el menor de los casos, que tú seas el muerto, porque pueden matar a tu familia, pueden matar a tus hermanos, a tus amigos. Eso es lo mejor, que luego se meten ya con tu familia y te amenazan por ellos. Exacto. Pero tú no quieres ver a tu familia así, ¿no? Definitivamente, entonces siempre hay que pensar no solo en ti, sino en tu familia, que también se pone en riesgo al entrar en este tipo de situaciones. Así es, Horacio. Pues muchísimas gracias por tus palabras, por los consejos, siempre hay salida, como dices, todas las personas que creemos en Dios, que somos religiosas, creo que es a lo que nos tenemos que aferrar, ¿no? Y creer siempre en eso y que la fe nos va a llevar a los mejores lugares, ¿no? También si así lo queremos. Sí, definitivamente, para mí, la fe en Jesucristo es lo principal y es lo que te puede sacar de cualquier cosa y te puede liberar absolutamente. Así es, Horacio. Muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por estas palabras. Te vamos a disfrutar mucho en este capítulo, a lo mejor te vamos a odiar, seguramente. Tal vez, tal vez. Pero es ficción, es ficción, dejémoslo ahí. Exactamente, es la televisión, en estos programas es ficción, no somos lo que ven en los personajes. Exactamente, gracias por ser parte del café más famoso de México. ¡Gracias!